Vamos a pasar a Elf Muchas gracias señoría quiero agradecer a mis compañeros de la defensa creo que han expuesto las ideas de una manera magistral poco más me queda a mí que hacer también quiero saludar a los miembros del jurado de vosotros depende al final esta decisión no dejéis que nuestro esfuerzo sea en vano y señoría quería a ver si es posible intercalar las pruebas con mi intervención poniéndolas on y off de la pantalla a ver si es posible basta con que compartas pantalla y será posible ok, entire screen ¿no? o solo ventana comparte pestañas y tiene audio y si no tiene audio pues comparte ventana como quieras ¿me estáis viendo? sí vale, perfecto pues allá voy con el permiso con el permiso de su señoría voy a comenzar mi alegato aproballándome en estas pruebas evidenciales que voy a mostraros empezando con este primer tweet que podéis ver en pantalla salido directamente de la cuenta del señor de los anillos en Prime con fecha 7 de septiembre no sé si mi compañera Vicky una alienada lo ha mencionado ya y lo mencioné sacando todos los insultos al fandom está mencionado pero bien perfecto me parece además que es que es la cuenta oficial del señor de los anillos en Prime o sea más claro que eso sí porque en esta intervención me quiero centrar en este tweet de la cuenta oficial del señor de los anillos en Prime en otro tweet que también ha mencionado mi compañera una alienada que lanzó Jennifer Salke y en un tercer artículo en el que entrevistaron a los showrunners de la serie y en todos ellos hay comentarios muy interesantes en el que se muestra el desprecio hacia los fans de los niveles más altos de esta serie empezando por este tweet que dice así aquí voy a tengo una traducción aquí que os voy a leer a todos vosotros nosotros el elenco de los anillos de poder nos mantenemos unidos en absoluta solidaridad y contra el implacable racismo amenazas acoso y abuso al que algunos de nuestros compañeros de color son sometidos a diario nos negamos a ignorarlo o tolerarlo véase aquí que no vemos ninguno de estos comentarios abusos o pruebas de todas estas afirmaciones que se están lanzando continuo J.R.R. Tolkien creó un mundo que por definición es multicultural un mundo en el que pueblos libres de diferentes razas y culturas se unen en hermandad para derrotar a las fuerzas del mal los anillos de poder refleja eso nuestro mundo nunca ha sido completamente blanco la tierra media no es completamente blanca los BIPOC pertenecen a la tierra media y están aquí para quedarse BIPOC es un término en inglés que se utiliza para negros personas indígenas o personas de color de otras razas finalmente acaba el tweet todo nuestro amor y compañerismo está para los fans que nos apoyan especialmente los fans de color que están siendo atacados simplemente por existir en este fandom te vemos a ti tu valentía y tu creatividad infinita tus cosplays fancams fanart y tus ideas hacen de esta comunidad un lugar más rico y nos recuerda nuestro propósito eres válido eres amado y perteneces eres una parte integral de la familia del señor de los anillos gracias por apoyarnos y la parte más importante de este tweet la repito finalmente todo nuestro amor y compañerismo está para los fans que nos apoyan especialmente los fans de color que están siendo atacados simplemente por existir en este fandom esta es una clarísima acusación al fandom del señor de los anillos implicando que todo este fandom todos nosotros intrínsecamente somos racistas fans de color que están siendo atacados simplemente por existir en este fandom eso es lo que dicen desde la cuenta oficial de la serie del señor de los anillos ahora bien yo formo parte de este fandom muchos de los que estéis al otro lado de la pantalla e incluso en el lado de la defensa también somos racistas por haber criticado esta serie porque que hemos criticado su guión la caracterización de personajes incoherencias que hemos encontrado con el lore del maestro Tolkien y si por haber mencionado que en la obra original no encontramos elfos o enanos descritos con piel oscura en los textos de Tolkien que trataba de asentar una mitología anglosajona y con gran influencia de su folclore y sus leyendas y nada más ver el tráiler muchos fans dudaron de la fidelidad con la que Amazon Studios iba a representar la tierra media de Tolkien y sus dudas no lo convierten en racistas es simplemente un hecho como hemos visto anteriormente y ahora el enfoque de Amazon es que ante una recepción fría y crítica por parte del fandom de la tierra media tras ver la serie la producción optó por despreciar y minusvalorar toda una comunidad de seguidores para así poder discriminar bueno perdón para así poder desestimar unas críticas legítimas basadas en aspectos objetivos de la calidad de la serie enfoque que además Amazon tomó desde el principio y que la propia directora de Amazon Studios Jennifer Salke demuestra en este segundo tweet que os voy a mostrar ahora vamos a ver segundo tweet que voy a mostrar ahora aquí está en el que dice estamos muy orgullosos del elenco que tenemos en el programa damos la bienvenida a la discusión e inclusión a las críticas sobre la serie sin embargo no toleraremos el racismo de ningún tipo esto es lo que dijo Jennifer Salke directora de Amazon Studios en el periódico LA Times Los Angeles Times de nuevo aquí voy a quitar la no sé si se me ve entero ahora se está viendo la tu pantalla compartida ahora ahora ya se te ve ok ok perfecto de nuevo en este tweet hace una equivalencia entre todas las críticas que recibe la serie y el racismo todas las críticas son racistas estas declaraciones que hace Jennifer Salke en este tweet van a cimentar la base de todas las respuestas de Amazon el equipo de producción de la serie casting y showrunners hacia los críticos de la serie han usado estos insultos a la comunidad de fans para justificar las malas críticas recibidas en múltiples plataformas y también para justificar como dijo ya Vicky el borrar muchas de estas críticas y así hinchar la nota que la serie tenía en plataformas como IMDB y que la misma Salke ha admitido públicamente esto probablemente lo podáis encontrar voy a compartir otra vez mi pantalla porque en este artículo de Bounty into Comics podéis encontrar perfectamente la admisión de la propia jefa de Amazon Studios en el que dice la jefa de Amazon Studios Jennifer Salke admite haber censurado reseñas del señor de los anillos los anillos del poder por puntos de vista que no apoyaríamos bueno como hemos podido ver en el tweet anterior y durante todos estos meses no admiten ninguna de las críticas hacia la serie todas las califican como racistas es el punto de vista de una productora que se niega a escuchar cualquier tipo de crítica y que ha agrupado todas las críticas de esta serie como racistas independientemente de su contenido como vemos en el propio tweet con las declaraciones de Salke en el que muchas personas contestaron a ese tweet alzaron la voz en defensa de esta artimaña claramente manipuladora y por último quiero presentar estas declaraciones que hacen los subrunners de la serie J.D. Payne bueno J.D. Payne y McKay la entrevista fue a ambos pero estas declaraciones fueron tan solo de J.D. Payne en el Hollywood Reporter en septiembre de 2022 espera, espera disculpa disculpa no puedes decir tantas veces Payne sin decir ni una vez dolor puedes seguir lo siento señoría lo siento señores señores compañeros de la acusación defensa jurado mis perdones permítanme por último quiero presentar estas declaraciones que el showrunner de la serie J.D. Payne dolor hizo en una entrevista al Hollywood Reporter en septiembre del 2022 vamos a ver las declaraciones bueno aquí las tengo voy a compartir pantalla de nuevo en el artículo se titula así los showrunners de The Rings of Power los anillos de poder rompen el silencio sobre el Backlash Sauron y la temporada 2 es un artículo que Vicky ya también mencionó y estas son las declaraciones que hizo J.D. Payne dolor al respecto de las críticas de los fans muy bien no entiendo como la gente que dice estas cosas piensa que está luchando por el bien es evidentemente malvado a qué tipo de críticas se refiere pues el tipo de críticas que se refiere que ponen como ejemplo en este artículo es versión basura de fantasía políticamente correcta de la edad moderna que viola el texto de Tolkien esto es una crítica que se lanzó a las películas de Jackson del Señor de los Anillos y que ponen como ejemplo de las críticas que se están recibiendo en sitios como Retentometos y IMDB pero no lo vais a ver porque en teoría las están borrando eso te iba a decir ese es nuestro problema así que para finalizar miles de personas a lo largo del mundo y de los años hemos creado esta comunidad que ha sido insultada por una productora que trata de tapar una mala producción despreciando nuestras opiniones y nuestras críticas y poniéndonos a todos bajo el paraguas de racistas además que estamos unidos por el amor a la obra de Tolkien y lo más curioso de todo es que probablemente nos daría igual si no fuese todos estos insultos nos darían igual si no fuese por el amor que tenemos a la obra de Tolkien y el desprecio que la propia Amazon ha demostrado tanto el autor como su obra y con esto acaba mi alegato señoría a la obra de Tolkien a la obra de Tolkien a la obra de Tolkien y la obra de Tolkien a la obra de Tolkien a la obra de Tolkien